¿Y si dormimos? Solo puedo dormir por la noche Entonces quiere decir que ya es de día Vale, ponemos aquí Un pico Esto es carbón y esto es Huya, vale Solo puedo dormir por la noche, vale, ya lo sé A ver Así Vamos a hacer El casco A ver, casco de cuero Casco de hierro Casco de diamante Casco de oro Casco de hierro A ver Ay, no, si no me lo he colocado todavía Ahora Chán Aquí Carl Dragon Uno Que se está preparando para la batalla Encantado Bueno, después de esta tontería tan gorda El juego es buenísimo Pero la tontería me refiero a la tontería que he hecho yo Cuidado Este juego no es una tontería Este juego es Vamos Es una obra de arte Para ser un juego indie Es una genialidad A mi siempre me ha gustado De pequeño Los juegos de construcción Vale No diré marcas Ya lo sabéis Y me ha encantado siempre El juego de construcción Y aquí pues encima Puedes Jugar y puedes construir a la vez Es una pasada De verdad Una vaca Una vaca Al ataque Vale Ya está Aquí no quiero gritar mucho Porque Me distorsiona el Los cascos me distorsionan No sé cómo Configurar el volumen De la capturadora Para bajarlo más Y Te voy a preguntar Sobre todo Cómo grabar Juegos de ordenador Yo la tienda me pregunté Digo ¿Esta puedo grabar Juegos de ordenador? Y dice Sí, sí Claro que sí Puedes grabar No sé qué Y lo pongo en el ordenador Y se me desconfigura todo Mira Es que me quedé Digo Bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Esto ya parece Ya que sea De cachondeo De verdad Esto parece ya Una broma Una broma pesada Y normalmente Esto yo lo ordeno ¿Vale? Pero igual Me vais a matar Si me pongo a ordenarlo Este lo pongo Aquí Este por ejemplo Tal casi La comida por aquí Este aquí al lado Este por aquí Este por aquí Por aquí Vale Este que está a tope Este stack Lo quitamos El stack Es un 64 de golpe Que son Puestos ¿Vale? Algunos que son De 64 De 16 O de una unidad solamente Que se puede llevar En ese espacio ¿Vale? ¿Me explico? Bueno Yo creo que sí A ver Ala Otro Marranito Para hacer chuletas Y se está haciendo de noche Uff Vámonos Vámonos Eh Vámonos 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 para casa Vámonos para el pueblo A que me he perdido Chaval Uff Aquí que hay Hay un lobo Mira un lobito Pero no tengo huesos Para maestrarlo Uff Uff Una cueva chicos Me está dando un respeto Entrar ahí mismo Ahora bien Ahora que Que vamos Uff He perdido Mi casita ¿Dónde está mi casita? Uy perdón Le he dado un golpe Al 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 micrófono Uy 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 Espérate Vamos a Equiparnos la espada Nos vamos a perder Nos hemos perdido Va a haber un problema Vosotros estaréis Pasándolo bien Dirán mira A ver si lo matan A este A este chaval Pero yo estoy Un poquito Asustado Se ha hecho de noche Chicos Se ha hecho de noche Una noche maravillosa Muy despejada Pero lo peor de todo Es que no sé Donde estoy Un creeper Míralo Y me está persiguiendo Bueno pues yo Ah Allá me he encontrado Ahí Donde Esa luz de allá Eh Aquí hay otro creeper Hay otro creeper Espérate Al final me van a matar Toma Uff Es que Lo oí muy fuerte Al botón Al joystick Y se me pone Una cámara Que no Que no me interesa Ahí está mi casa Donde están las luces Eso va bien Poner luces por la noche Porque donde están las luces Ahí quiere decir que Está nuestra casita A ver si llegamos A tiempo De que nos hagan Una masacre Hop Anda Calla calla Aquí tenemos Premios Ah pues mira Pues lo puse bien Lo puse bien chicos Se ha quedado bien todo Estos son los premios Que Que hay Que Que te dejaba como opción Ponerlo Eh Ya diré En mods Que no me salía Para ponerlo en mods Que hay premios Pero esto me ha despistado De mi casa Ahí parece que hay Algo también Que se ilumina O no Vale Vamos totalmente perdidos Ahora mismo Como me he podido perder Tan fácilmente Bueno Es mi primera noche Ostras No mires los Enderman Esos Enderman Oh me ha visto No son negros No son negros Ay madre mía Un Enderman Un Enderman Y me parece que me ha Que me ha visto Que lo he mirado Madre mía Vámonos Vámonos corriendo Y Un esqueleto Allá al fondo Un esqueleto Allá al fondo Ay madre mía Por favor Nos está disparando Con muy mala leche Fuera 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 Bueno Si Está siendo Muy interesante ¿No? Vale Vale Quitamos esto Y necesito Esto que es Flechas Bueno Voy a tirar los brotes Para llevarme Los huesos Pues no sé Donde me he metido Donde está mi casa No sé Donde está mi casa Porque lo quiero Dejar ya Quiero dejar esta partida ya Y me he perdido Pero creo que estoy cerca Mira un zombie Primer zombie que vemos Escucho gente Mira si hay Mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Anda ya Tú puedes robar gallina Sí Me parece que estoy cerca De mi casa Pero A ver Si voy Bordeando En círculos Lo encontraré Mira que bien ¡Hala! Estáis que explotáis Toma Estoy casi muerto Qué bonito Qué bonito Estoy que me viene Alguien por detrás Ahora mismo Y me hace Blumba Me explota Y me deja Temblando Bueno ¿Y dónde estamos? Va Que lo quiero dejar Ya Quiero dejar Este episodio Ya hasta aquí Creo que llevo Más de una hora Grabando Pero como lo voy a hacer En particiones ¿Vale? Será por Partes Por pequeños Capítulos Pequeños episodios Pues no me encuentro Chicos ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Eh! Tranquila ¿Eh? Mira la daña Uf Por favor Por favor Nunca he jugado así Tanto Tanto tiempo Luchando Y menos por la noche Pues yo soy Más que nada De construir De ponerme a construir Hacer construcciones Y no soy de luchar Y no sé dónde Está Mi Casita Al otro zombie Míralo Quita 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 Y me estoy quedando Sin espada Chicos Me estoy quedando Sin espadas Estaría guay Subirme Delanto De una montaña Y entonces Ver dónde hay una luz Si veo Unas lucecitas Pues ahí está Mi casa Pero cómo Me he podido perder Tan fácilmente Esto te pierdes Pero fácilmente Tú te puedes perder Aquí Pero vamos Tranquilamente Mira Y hay esqueletos Por ahí arriba Está plagado De enemigos Está lleno De enemigos Chicos Y si se hace de día Pues no encontraré Mi casa Porque no veré Las luces Porque está todo de día Todo con luz Y no veré Las luces Lógicamente Mira Aquí hay un esqueleto Y una arañita Mira qué bonita Que es Muere ya Eh Eh Fuera Semillas Ha cogido Pero es igual Y otro zombi Hola guapo Bueno Parece que ya me tiene Un after Con tanta gente Con ese careto Bueno Lo he dicho guapo Por Por reírme De él un poco Mira Quita Hijo mío Vete a dormir Hala Me he quedado ya Sin armas Qué bien Ostras 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 Menos mal Que he dormido Uff Hay que comer Otra explosión Al que me matan Están que me Ya estoy Qué bien Regenerarse ¿Dónde estoy? ¿Cómo que salgo Desde aquí? Y encima De noche Por favor Pero esto ¿Pero esto qué? Y aparezco desde aquí Uy Un enderman No lo mires Aquí estoy Aquí he muerto Mira, mira, mira Aquí están todas mis cosas Aquí están todas mis cosas La leche que le han dado ¿Dónde está? No tengo arma No tengo arma Mi mapa He encontrado el mapa Comida Zanahorias Anda, hay zanahorias Mierda Me parece que me ha visto El enderman Me parece que me ha visto Patatas Ala, hay patatas también No fastidia Qué bien Quita Quita No me he puesto el casco ¿No o qué? Oye, el enderman Mira, carne A ver si por el día Lo veo todo mejor Me he dejado cosas Pero bueno Es que me interesa Llegar ya Porque hoy Quiero cortar el vídeo Quiero cortar el vídeo Ya Me parece que lo he puesto Una calidad Que ahora no me molesta Tanto No se me apaga No se me corta Porque si se me corta otra vez Entonces ya me estoy enfadando De verdad Y no puedo grabar Cosas de ordenador No lo sé Se me desconfigura Todo No lo entiendo nada De verdad No lo entiendo ¿Y si subo por la parte de arriba? Mira, esto me suena De haberlo visto Desde lejos Desde mi casa Bueno Buscando mi casita Bueno, así vamos de paseo ¿No? A ver Tendría que encontrar Tendría que encontrar Mi casa Para dejar Todas las cosas Que tengo Lo que me gusta Es encontrar Los cofres Es una pasada Los cofres Está chulísimo ¿Dónde está ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Por aquí no es seguro Aún voy a pasar otra noche Voy a hacer unos tablones Primero voy a comer Vamos por partes A ver A ver ¿Esto qué es? Esto de madera Eh... Fuera Una mesa de crafteo Necesito Mesa de creación Vale Aquí Eh... Armas Espada de piedra Espada de piedra Vale Y eso lo dejamos ahí Da igual Y esto Madre mía Tendría que ir subiendo Para arriba A escalar A ver Esto me lo voy a quitar Voy a poner aquí Vale Vamos a escalar Para arriba La técnica de escalar Así Poniendo una piedra Encima de otra A la vez que saltamos Y nos ponemos Una piedra debajo Bueno En este caso Un bloque de tierra Y... Pues no sé Donde está mi casa De verdad Vaya éxito Yo sabía que me iba a pasar Digo Empezaré la serie Y me digo Y me perderé Y no me he equivocado Empezaré la serie Y me perderé Bueno Tenemos comida Es lo mejor de todo Que hemos encontrado Todo lo que teníamos Me podía haber hecho Un arco Casco Casco de hierro Vale Me podía haber hecho Un arco No tengo No tengo cuerdas Creo Carbón Ese Enderman Que hemos visto antes Nos ha visto Y en otro momento Nos aparecerá Nos puede aparecer Dentro de la casa Dentro de nuestra casa Aunque estén las puertas cerradas Nos puede aparecer Vale Que tenéis cuidado Mira hay un lobo Y tengo Tengo huesos Huesos Para maestrar Y tenemos un lobito ¿No? ¿Qué os parece? A ver No me equivoque Parad Ahora Ya lo tenemos Para nosotros Lo hemos sentado Síguenos Venga Venga vámonos Ya tenemos un aliado Que nos proteja A ver ¿Dónde está el lobito? Lobito Madre mía Uf Aquí hay un río Aquí hay un Una cascada pequeña Que está chula Que está chula De verdad Que está chula A ver Sí Pues yo quiero encontrar Mi casa ya Que quiero cortar el vídeo Quiero cortar el vídeo Aquí ¿Dónde está mi casa? Y escucho una araña Por ahí Equipamos esto Uf Aquí tiene que haber De gente Y no de gente De esas Que te gustaría Echar una partida De cartas ¿No? Nieve Uf Me hace un auto guardado Vaya hombre Bueno chicos Ya estamos otra vez Ya ha hecho el auto guardado Ha hecho el auto guardado Madre mía Por favor No sé dónde estoy No sé dónde estoy Vamos corriendo A todo trapo Es que el hecho Es que me suena Aquí está la casa Y ya decía yo Que me sonaba Me sonaba Digo aquí Me suena Tiene que estar la casa Por aquí Si el enderman No nos ha perseguido Si no nos ha perseguido Estamos de momento A salvo ¿Vale? Hasta la próxima Hasta el próximo ataque Que nos hagan Y esto yo lo pondría Ya de piedra Para tener esa protección Ahí Hay un bloque De estos De Flotando Ah ya lo hemos cogido Vale Perfecto Aquí Los cofres De tierra Vamos a dejar Toda la tierra Para liberar espacio Así tendremos espacio Para hacer otras cosas Aquí tengo Las espigas En semillas de trigo Zanahoria La voy a guardar Para plantar Para tener más zanahoria Que con eso Podremos adiestrar Lo más seguro A otros animales La patata La podemos cocinar Yo la guardo de momento El cuero También La manzana Yo la guardaría Yo guardaría La manzana Esto Ey Mi lobo Me sigue Supongo que sí Porque se me ha olvidado Lo hemos adiestrado Supongo que no seguirá el lobo ¿No? Bueno Es igual Y si no Ya cogeremos a otro Es que hoy estoy Bastante Bastante Peleado Con esto Con tanto problema Que he tenido Vale Se me acopla El móvil Me parece No sé si lo escucharéis Lo siento Muchos Pido disculpas Hoy me pasa De todo Me pasa De todo Por favor Hay quien dice Que tiene mala suerte Con el juego Que le pasan cosas Que no sé qué A mí también me pasan A mí también me pasan Vale Pico de piedra Hemos conseguido Pico de piedra Por allí también Lástima que no tengo No tengo cuerdas No tengo cuerdas Qué lástima Pues aquí yo guardaré La puerta Esta de momento Estoy poniendo Guijarros de piedra Vale La carne Pondremos aquí Este trozo La carne Está cruda De momento No la cocinaré Por si tengo El lobo Para darle de comer Porque Se le crea La vida Más rápido Si le das Carne cruda ¿Vale? Digo mucho Vale Sí, ya lo sé ¿Vale? Procuraré Arreglar eso No decir tanto ¿Vale? Bueno Si no me río Si no me río ¿Qué voy a hacer? Si no Eh chicos Si no me río ¿Qué voy a hacer? Aquí hay algo Uy, podríamos hacer esto Más profundo Es igual No sé Ya lo haremos En otro momento Quizás A ver En el horno ¿Qué tenemos? Vale Tenemos Carbón Aquí podemos Crear más carbón Pero yo lo voy a sacar Porque me va a hacer falta Tablones Y aquí yo dejaría Este carbón Hago la partición Lo dejo aquí Esta madera La cogemos Entonces en su lugar Ponte el carbón ¿Vale? 9 y 8 ¿Cuánto tenemos? De piedra 4 No Iba a hacer otro Otro horno Pero no De momento no En cualquier momento Me aparecerá ese Enderman Y los Enderman Me dan Me dan respeto Es un juego Sí, ya lo sé Pero a mí me da respeto Mira, me pone la chuleta De cerdo Para cocinar Y vamos a hacer más tablones Plaf 23 Tenemos poca madera Y yo Ya que estoy puesto Voy a hacer Más armas Tengo otra arma En un cofre Ahí guardada Pero bueno A mí me ha gustado Encontrar cofres por ahí No sé Me ha gustado Aunque no estoy muy animado Porque me ha dado Demasiado problema La capturadora esta Es que vamos Pues nada Pues es igual A la batalla Vamos a ver Yo aquí podría poner Que cogemos Cristal He dicho Cogemos Ah, lo hemos cogido Vale Y ponemos otra ventana más Y aquí nos dirá Solo puede dormir por la noche Pues vale chicos Uy, perdón Pues me parece que aquí voy a dejar ya el gameplay Que tenía ganas de grabar uno ya De Minecraft De mi juego favorito Este me encanta Este juego es una pasada Y por qué si aquí En este punto tenía Un pico ¿Por qué me desaparece? No lo entiendo Y se me lo hace muchas veces En el ordenador Me parece que no No pasa eso Pero aquí sí No entiendo por qué Uff Hoy me parece que descansaré Hoy Ya veremos cuando Suba los vídeos Los prepararé Y a lo mejor Mañana Los subo O no sé cuándo No sé si llevo una hora y media ya Igual son seis partes O siete partes Que voy a hacer Pero bueno Tendré más vídeos ya Por lo menos para el canal Porque está muy Lo tengo muy abandonadito Con tantos problemas Que me está dando Técnicamente Tanto problema Normal que lo tenga abandonado Bueno pues aquí ya Vale ¿Veis lo que tengo en el inventario? Vale Perfecto Y bueno Y con esta noche Esta noche tan bonita Esta noche tan preciosa Que no se ve muy bien Pues nada Pues yo creo que hasta aquí Nos vamos a despedir Parece una cimitarra árabe Bueno chicos Pues chao chao Hasta luego Sigo Sigo